No sé cómo explicarlo Todo fue tan rápido Y todo simplemente pasó La acepto Tengo miedo de lo que está sucediendo Al principio lo único que queríamos Era superar las expectativas Queríamos innovar Empezar nuestra vida Hoy, perdón Padme, Padme, se nos salió de las manos Y fuimos contra la red Una y otra Nos quedamos de la evolución De la superación Y terminamos creando esto ¡Suscríbete al canal! Pero Dios Esto no es evolución Esto es Metamorfosis Imparable metamorfosis Y también nos va a tener un programa de salida Y también nos va a tener un programa de salida Y también nos va a tener un programa de salida ¡Suscríbete al canal! Buscas de la evolución, de la superación Y terminamos creando esto Pero Dios, esto no es evolución Esto es, este amor posible Imparable palabra posible Este amor posible Gracias por ver el video